¿O elegiste no saberlo? Tu marido me robó dos millones de dólares. ¡Se trata de mi vida! ¿Y quieren que le dé caza? ¿Quién lo mate? Dumbledore. Eres una leyenda, Fred. Todos lo somos. Mira hijo, en cualquier otro sitio te valoraría muchísimo. Estamos ante la arma definitiva. ¿No vais a decir nada o qué? Te queda tan mal que no me sale ni reírme. Por si coges frío te lo pones así, en plan manta zamorana. Tiene poderes, que yo lo he visto.